El amor no basta para ser feliz Cuando se cerró la puerta de un futuro sin respuesta Cuando se rompió la brújula de nuestras almas Nuestra tanto poder distinguir La depresión, el miedo al ser feliz Y que el faldo te dé valor Pero ahora la vida es corta No hay por qué dejarlo así Y que cuando se haga el amor Nos basta y sobra Ni de quien dice que el amor no basta Para ser feliz Y si te faltaron ganas Y si te percieron ganas Y si fueron las palabras Como siempre y hasta el fin Y que el faldo te dé valor Y me va a orar La vida es corta No hay por qué dejarlo así Y que cuando se haga el amor Nos basta y sobra Y que quien dice que el amor no basta Para ser feliz Y que quien dice El pasado pesa más que por venir ¿Cuánto de esta historia importa?